Nos mienten sobre impuestos, nos mienten sobre contratos, nos mienten sobre asesinatos, nos mienten sobre dineros de campaña, nos mienten sobre testigos, procesos judiciales. Este país lo quieren construir con las bases de la mentira. Quieren usar los medios tradicionales para seguir imponiéndose cortina de humo. Bajo la lógica de una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Pero no, se les va a dañar ese plan, porque nosotros vamos a seguir contando la verdad, reaccionando a nuestra realidad. Por eso, de tu reacción vuelve. No más bloqueos, no más bloqueos a nuestros campesinos y al agrocolombiano con políticas nefastas y con tratados de libre comercio que han derivado en la pérdida de este sector. No más bloqueos a la educación de los colombianos, gracias a políticas nefastas, casi 2.5 millones de niños y adolescentes están por fuera del sistema escolar. El 18% de los niños de primaria abandonan la escuela. El 30% de los niños del campo desertan. De cada 100 matriculados en primer grado, ojo, solo 33 termina la secundaria. No más bloqueos a la educación superior. Solo el 22% de los colombianos tiene título universitario y de eso solamente el 30% es de estratos bajos. Y solo el 10% del estrato 1 entra a la universidad. No más bloqueos a la salud de los colombianos. La salud de Colombia está bloqueada por muchas razones, entre ellas la corrupción generalizada, la injusticia y la inequidad social, económica y política, la cual ha generado los más altos índices de pobreza en este país. El considerar la prestación de servicios de salud como un negocio especulativo que debe generar muchos ingresos y ganancias. Y la mentalidad curativa y no preventiva de empresarios y dirigentes han acabado con la salud. En parte, todos estos problemas se materializaron con la ley 100 del señor Álvaro Uribe Vélez, entonces senador de la República. No más bloqueos para la paz. En Colombia existe un partido político empeñado en que la solución al conflicto es más guerra. El exterminio del enemigo como solución al conflicto. Y esto entre acabarla más la crecenta. Sumado a los tres combustibles que unidos hacen una amalgama macabra. El narcotráfico, la venganza y el abandono estatal. No más bloqueos a la guajira donde niños se mueren de hambre. No más bloqueos a la justicia para que ésta no opere. No más bloqueos a las vías con peajes costosos en vías dañadas. No más bloqueos a los transportadores con tantos aranceles y combustibles por las nubes. No más bloqueos al puerto de Buenaventura no permitiendo el desarrollo del municipio. 80% de la población en pobreza ya que el gobierno se queda con todo. Y solo el 20% va para ellos y ese 20% también se lo roban. No más bloqueos al respeto y preservación del medio ambiente. No más bloqueos para permitir que el Estado llegue a las zonas donde jamás he llegado. No más bloqueos al poder adquisitivo de los colombianos para que tengan un mejor bienestar y economía. No más bloqueos para tener un país justo. No más bloqueos para que los colombianos puedan crear empresa en Colombia. No más bloqueos al Estado Social de Derecho. No más bloqueo a la manifestación pacífica. No más bloqueo al respeto por los derechos humanos. No más bloqueo a la verificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No más bloqueo a la independencia de los poderes públicos. Estos son históricamente los bloqueos que le han hecho daño a mi país. ¿Quién les dijo a ustedes que el país estaba bien o parecido antes del paro? Hay miles de motivos para seguir manifestándose. Entre ellos, la votación en la moción de censura contra el ministro Diego Molano. 69 senadores decidieron respaldar la represión y que el ejército y la policía colombiana siga masacrando a nuestros jóvenes en la calle. Pidámosle a nuestros gobernantes que pare y que cesen de bloquear el país. No más bloqueos.